Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad pero es un puño que nos vende Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Cómo duele cuando falta Vivo por ella duro té Cómo brilla fuerte y llanta Vivo por ella en propia piel Si ella canta mi garganta Mis venas más negras Espanto Yo vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palco contra un muro Vivo por ella vivíte En el trante más oscuro Vivo por ella y te da Cada día una conquista La protagonista En el sueño también Vivo por ella porque va Dándome siempre una salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo Por ella también Ella se llama música Yo vivo por ella Vivo por ella Créeme Por ella también Yo vivo también La vida Igós-VIV La vida En Cinco